Hermanos de la costa, ya hemos saqueado los mares de la tierra, soñado las darsenas mejores, las playas de oro vírgenes, las noches transfiguradas en silencio. Todos sabemos de los malos vientos, de la calma chicha, de los desastres de la pleamar. Es tiempo de abandonar la noche y arriar a Jolly Rogers. Arderemos sin luz, estamos condenados, poetas de la sangre, yonquis de la tristeza, somos fantasmas de lunática niebla, milagros del terror, espejismos, los dientes de la tripulación, negros como el último pan, negro el timón, las manos, el vigía sin ojos. Es hora de resucitar, filibusteros, de hacerlos verbos carne, de darle al mundo lo que le sobra al cielo. La vida llevaba la razón. Es hora de pasar a cuchillo a los agazapados, piratas de corbata, banqueros demagogos. Bauticemos con sangre las estrellas de nuevo. Arrojad a las olas las últimas semillas. Sembrad sobre la nieve, hijos de la persecución. El aire arde esta noche, vuestros nombres pronuncia. Un saludo. Amén. Gracias.